Vamos a ver y vamos a hablar con la realidad, como siempre me gusta a mí. Todos, seamos delgados, ya me incluyo en los delgados, o seamos con sobrepeso o personas que tengan obesidad, hay días que uno amanece inflamado, ¿verdad? Y uno dice, ay, me siento inflamado, yo sé que esto no es gordura, que es inflamación, realmente. Y depende de muchos factores, miren, dependen de hormonas, dependen de aquellas personas que están, mujeres en edad reproductiva, dependen de los días esos especiales del mes, que es hormonal, depende de lo que cenó la noche anterior, depende de cuántas horas durmió, cuando se duerme poco se amanece inflamado, porque el dormir es un antiinflamatorio natural del sistema digestivo. Entonces, hay ciertos secreticos que hoy vamos a revelar que se utilizan, que tenemos que tener los ingredientes en la cocina de la casa, para bajar esa inflamación. Yo le prometo que funciona, porque yo lo uso. Entonces, tenemos una chef para que nos acompañe en esta aventura de estos secretos, que está aquí con nosotros, la chef que también, además, es nutricionista, que nos va a hablar, precisamente, de los ingredientes que nosotros necesitamos para bajar la inflamación del cuerpecito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Feliz de estar aquí. Me alegra. Yo estaba hablando de algo que tiene mucha razón. Yo, por ejemplo, me inflamo mucho porque tengo un problema autoinmune. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, mis arterias, mis venas se inflaman. Y eso pasa cuando yo no duermo bien, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, qué bueno que tocas este tema, Marilyn. Me gusta que lo hayas dicho y lo hayas aclarado. Las enfermedades autoinmunes, precisamente, la base de todas las enfermedades autoinmunes, el lupus, la fibromialgia y todas las que ya conocemos, es la inflamación generalizada en el cuerpo. La mía es la vasculitis. Y yo, si no duermo bien, obviamente, me inflamo. Si como cosas en exceso que no debo comer, también me inflamo. Y este tipo de detox me ayudan mucho. Como usted dice, definitivamente, todos, independientemente del peso que tengamos, siempre nos sentimos inflamados. Y la menta es maravillosa, sobre todo, para, obviamente, la parte digestiva, vamos a decirle así. Muy bien. Para eso vamos a hacer... Fíjate que después que uno come o cena, o sea, durante el almuerzo o la cena, después un tecito combinando manzanilla y menta. Como decía mi abuela, es un bálsamo en el estómago. Mire, doctora, en este caso tenemos la menta, que es digestiva, el pepino... Muy bien. Con cáscara y todo estoy viendo, ¿no? Sí, con cáscara y todo. Obviamente, vamos a echarle con cáscara y todo. Hay dos formas de hacerlo. Hay personas que simplemente ponen la menta, el pepino, los limones y el ginger para tomarlo con agua refrescante. Que se puede hacer porque va quedando muy bien. Pero hay personas que les gusta tomarse ese juguito verde. Vamos a decirle para saber los ingredientes. Me ha dado una idea, ¿eh? Porque yo que hago mucha agua de piña, yo hiervo la cáscara de la piña, lo he comentado aquí muchas veces, pero eso lo hago hace 20 y pico de años, ¿eh? Lo tengo en una jarra de cristal en mi casa, como agua común. Si le pongo unas hojitas de menta dentro... Delicioso. Si le pongo jengibre... Mira, me ha dado una idea que lo voy a hacer... El agua de piña con jengibre a mí me ayuda mucho también a desinflamarme. Me hace mucho ir al baño. Pero recuerde, y usted lo sabe, que el jengibre hay personas que si sufren de presión alta no deberían consumirla tanto. Y el que es alérgico también. Y además, a veces, hay días que el estómago no recibe bien todo y hay días que me he tomado el jugo con jengibre y siento que me da un poquito de ardor en el estómago. Si lo ponemos a que él vaya destilando solito en una jarra de agua... Es mejor. Es mejor. Buena idea. Es menos fuerte, vamos a decirlo así, y nuestro cuerpo lo asimila mejor. Igual tiene muchas propiedades, pero a la vez que uno lo licúa o lo toma, vamos a decir, casi puro, muchas personas dicen que les da problemas como en el sistema digestivo. Espérate un momentito, Marily, porque estoy viendo que también has puesto aquí el limón amarillo con cáscara y todo también. Sí. Tú sabes que la cáscara del limón amarillo tiene muchísimos beneficios, porque tiene como una grasita que es también antiinflamatoria. Y en este caso, ¿qué pasa? Muchas personas exprimen el jugo del limón y lo usan, pero las cáscaras del limón amarillo y del limón verde tienen propiedades muy importantes. Muchos más fuertes, la vitamina C que tiene y todo lo que contrae, y le va a dar un efecto. No necesitamos exprimir 4 y 5 limones. Déjeme decirle, doctora, que el limón es sumamente caro también en el supermercado hoy en día. ¿Me lo dice o me lo pregunta? Como decía mi abuela. Y entonces, a veces tenemos que exprimir 3 y 4 y 5 limones para coger un poquito de zumo. En este caso, con unas rodajas de limones, vamos a tener el mismo efecto, mayor vitamina, y obviamente el sabor va a ser sumamente agradable. Vamos a poner en pantalla para que usted tome nota de este jugo que inmediatamente vamos a realizar ahora mismo, antes de que empiece el ruido de la batidora. Aquí es el limón amarillo, limón verde, tenemos hojas de menta, tenemos medio pepino en rodajas, y también el jengibre, que es pelado y en trocitos. Mira que bien luce, ojalá que nuestros televidentes en casa puedan ver esas letras, que creo que son pequeñas. De todas formas, por eso, ya lo dije y lo tenemos aquí en pantalla. O sea, son prácticamente 4 ingredientes, pepino, limón amarillo, limón verde, jengibre, quinto ingrediente menta y agua. Nada más. Hay personas que le echen un poco de hielo, pero si no, también estamos bien. Vamos a proceder. La mágica, la mágica, la magia de esta batidora que me encanta. Entonces, ya lo tenemos. También recuerden que cuando lo licuamos es diferente que ponerlo en agua como en infusiones, porque el agua obviamente tiene el sabor, pero no tiene la consistencia. Cuando ya nosotros lo licuamos, tenemos una consistencia distinta de este jugo verde, que es delicioso. A mí me encanta así medio crunch. Comenzar el día, a mí también. Porque a mí me gusta ir masticando, ir masticando así. Me entretengo en eso. En comenzar el día con ese jugo es maravilloso. Es maravilloso, es muy rico. Y además los beneficios que tiene para empezar a que nuestro sistema digestivo arranque, como digo yo. Y no solo el sistema digestivo, también como usted decía, el sistema inflamatorio, la parte inflamatoria cuando nosotros tenemos todo ese malestar y ese pesar. Y la menta que te da un sabor agradable también que mucha gente la usa para poder tener un mejor aliento. Además, aclarando, de todos los ingredientes, o sea, todos llevan cáscara. El pepino, el limón verde, el limón amarillo, menos el jengibre, ¿correcto? No, el jengibre sí no. Lo pelamos y lo ponemos ya a licuar porque de por sí el jengibre tiene esos pelitos. Doctora, usted sabe esos pelitos. Sí, esas fibras, esas sí, que son incómodas. Ahora, vamos a poner, entre lo que ya nos estamos yendo, pueden poner también un agua, una infusión, con todos los mismos ingredientes para el que no desea tomárselo licuado, lo deja reposar y lo puede tomar en cualquier momento del día. Lo voy a hacer, lo voy a hacer en casa. Miren qué bello. Mira qué lindo lo uso. Lo voy a hacer en mi jarra grande de agua de piña que tengo siempre en la nevera. Brindemos, por favor, por la salud y la vida. Y la buena vida. Ajá. Y el sistema en nosotros digestivo. Que baje la inflamación para vernos flaquitos. Bye.